Creo que el término correcto sería indignados, creo que lamentablemente es algo que se repite, Misiones ha sido discriminado siempre y lo sigue estando, digamos, en virtud de que las características de por qué se pedía en una zona aduanera especial tenían que ver básicamente con las asimetrías que tenemos con otros países, particularmente con Paraguay, con Brasil, pero también en alguna medida también con nuestro propio país en el cual siempre hemos tenido por cuestiones de distancia, de logística, de mayores costos, diferencias con otras ciudades donde están los centros de producción y consumo de nuestro país, por lo tanto las asimetrías también en cierto modo eran internas y bueno, creíamos que esta era una buena oportunidad para recomponer un poquito este tema para que luego la apertura de la frontera, que en algún momento lamentablemente lamentablemente digo yo por la cuestión económica que nos está yendo bien a los misioneros mientras las fronteras están cerradas, pero en un momento se tiene que abrir, eso no puede durar para siempre, vamos a volver a las asimetrías que ya teníamos y que vamos a seguir teniendo, particularmente en Paraguay en tema de precios, de costos, sobre todo en Brasil por el tema de las rollas francas y otras tantas cuestiones, entonces era un buen momento para recomponer un poco la situación de Misiones, pero creo que la decisión ha sido para mí totalmente desacertada, más allá de los anuncios que incluso había hecho el mismo presidente, así que nosotros estamos sorprendidos e indignados creo yo que es el término correcto y lamentamos mucho esta decisión. ¿Hay posibilidades de que sea una duda o mala interpretación de esto que se pueda dar, pero de alguna manera tienen esa expectativa? No, lamentablemente ya no, o sea, porque una duda o una postergación podría ser como había pasado en su momento con el famoso artículo 10 de la ley PYME, que nunca fue reglamentado, que todavía está, digamos, creo que es nuestra herramienta en este momento a la que tenemos que apuntar a ver si podemos conseguir un beneficio todavía, pero el veto quita toda posibilidad, o sea, fue directamente vetado por el Poder Ejecutivo, ¿quién es el que tenía que reglamentar y darnos los beneficios? Directamente descartó toda posibilidad de establecer algún tipo de zona aduanera especial, por lo tanto ya no tenemos mayores posibilidades de seguir discutiendo este tema porque está vetado en esta ley, en este año, en los próximos, mientras duro este gobierno solamente no se va a poder avanzar con el tema, lucharemos por otros beneficios, como dije antes, una buena decisión en su momento del artículo 10 por lo menos no fue vetado, sino no reglamentado, y bueno, lucharemos para que de alguna manera se reglamente por lo menos el artículo 10 si podemos obtener algún beneficio.